Soy un bujitivo de 1996, yo me presento atrevido Apagando la competencia con mi estilo Y cuando yo lo escucha comienza a mover su ombligo Hola da Mercy, chile, como le gusta escuchar Y mi estilo original, que le voy a implantar Y cada vez que voy a cantar, sigo tirando Envilloso y criticando, pero en tarima Yo le voy demostrando, que un villano With the rhythm tiene mando, comprami No para mi, comprami, sigo avisando Y el de los perros yo me voy escapando Sigo en la fuga con el mic en la mano Para toda esta gente que me están apoyando Con para mi, say, huelame Fugitibu Con para mi, no lo vana mi, say Se buquititanda, como lo bailan, ya les conan Fugitit, Fugitit, si buquititanda, como lo bailan Se buquititanda, I'm with the on my jam sound Rapidamente cuando le hago en mi improviso Dame tres puenza arriba y baila mi felina En la competencia donde está, que no me da la liga Sigue pidiendo Mercy, chica, traecida Mercy, record my best days Pude un activo y check it Give me one time y esa lirico check it Haciendo el show cuando tu me pones juegue In the studio, represento a mi gente Dos fugitivos, 96 horas aliente It's a heart of mercy, yes Y es que digri, digri, digri Coger la fuerza está conmigo Y es que davidamente cuando le canso a mi Deberla está cubrir y tú no quieres entender Y a mi ya tiene el poder Y a la ya es satisfacer Mi misión será vencer Todo aquel que habló Que nunca sería yo Faisor, escucha mi voz Y dime lo que pasó